No, no están viendo repeticiones clásicas de Dawson's Creek en anime, sino lo que es Shin Megami Tensei Persona 3 Fest, la secuela y expansión del RPG de 2007 para la plataforma PlayStation 2. Ahora sé lo que van a preguntar, ¿por qué lanzar el RPG en el PS2? Tranquila, Aigis, ahora veremos las ventajas de relanzar el juego en esta edición. Nuevos eventos sociales, un aporte a la selección de personas, un sistema de síntesis de armas, un sistema de vestuarios, nuevos eventos para identificar a los personajes y la secuela episodio Aigis que toma 30 horas de juego como el Cyborg favorito de todos. No, no seas modesta, sabemos que te gusta la idea. Así que después de casi más de un año con relación a su lanzamiento en Japón, Shin Megami Tensei Persona 3 Fest finalmente llegará al asuelo americano en abril 22 de este año. Así que amantes del RPG, apunten esos calendarios ya que estamos a punto de personificarnos otra vez con el juego del año. Eso quiere decir tiempo antes de la salida de Persona 4 en Japón. Y estén pendientes ya que les traeremos el review completo del juego una vez que salga por cortesía de Player Choice y Player Choice Vlog.